Según el experto en Derecho Internacional, Nicaragua no había roto las relaciones diplomáticas con Israel, simplemente estaban suspendidas. Este restablecimiento permitirá a nuestro país adoptar las tecnologías que utiliza Israel para la actividad agrícola. En este sentido, hay que recordar que en el pasado, el Estado de Israel y Nicaragua hemos mantenido excelentes relaciones, sobre todo en el campo de la agricultura, donde ellos tienen una tecnología muy avanzada y han sido realmente una pieza fundamental en el desarrollo de determinados cultivos, también en el pasado, como en el tema del algodón y otros cultivos, y también han sido importantes la contribución de ellos en materia de salud y, por supuesto, también en materia de educación. El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada indicó que el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Israel y Nicaragua abre nuevas oportunidades para establecer una relación de comercio bilateral y mejores vínculos de inversión. Aquí nosotros ya tenemos, en el campo, en el sector energético, ya tenemos inversión israelita y creo que esto nos puede abrir las puertas, ojalá, podría abrirnos las puertas a tener inversiones, pues más inversiones de inversionistas israelitas y judíos. Por otro lado, la Iglesia Evangélica celebra esta decisión, porque ellos habían solicitado al gobierno que restablecieran las relaciones diplomáticas entre ambos países, para tener esa cercanía con el pueblo que vio nacer al Mesías. Porque para nosotros Israel tiene un componente espiritual que la Iglesia Evangélica, desde su origen, lo viene siguiendo. Desde nuestra fe en un Dios de la historia, en un Dios que tomó un pueblo, que sacó de Egipto, y que a la luz de la Escritura, ya en el apóstol Pablo, pues hay unas referencias claras al pueblo evangélico en general, como un pueblo que ha retomado la promesa de Israel. Otro de los aspectos importantes con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países es el aporte que generará en el sector turístico. Margin Pozo, NotiVoz. Margin Pozo, NotiVoz.